Yo también soy exportador, porque contribuyo a que Guatemala llegue más lejos, porque cultivo progreso, porque le pongo cabeza al desarrollo, porque siempre estoy manos a la obra, porque hago que el mundo quiera venir a Guate, porque hago crecer a Guate en cualquier idioma, porque pongo de moda a Guate en el mundo, por eso siempre nos tiramos al agua. ¡Todos somos exportadores! Después de 40 años, y gracias al esfuerzo de miles de colaboradores, empresarios, gobierno, instituciones y la cooperación internacional, que participan facilitando y fortaleciendo las exportaciones, hemos generado millones de empleos directos e indirectos en todo el país. ¡Y vamos por más! Más productos y servicios, más destinos y más exportaciones. AGEXPORT. 40 años haciendo de Guatemala un país exportador.